Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de como hacer una imagen transparente en powerpoint por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este video, comencemos pues bien, como sabrás powerpoint es una herramienta muy importante a nivel mundial y tiene demasiadas funciones que la hace una aplicación muy completa una de estas es poder cambiarle la transparencia a objetos dentro de ella ya sea un texto, una imagen, entre muchas otras cosas quédate con nosotros para navegar powerpoint y así saber como configurar una foto y ponerla transparente y una vez aquí en tu computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la barra de tarea y aquí en el icono de windows le damos clic y vamos a escribir powerpoint una vez que veas el icono de la aplicación le das a clic y esperas a que la aplicación abra ahora vamos a crear una nueva presentación para demostrarte como hacemos pues las imágenes transparentes y una vez aquí pues cabe destacar que esta función pues no va a estar en powerpoint que sean de 2021 para abajo porque en 2021 pues cuando tú insertas una imagen y te vas a formato de imagen ya va a haber una opción que dice pues transparencia una vez ahí pues te va a mostrar el tipo de transparencia que quieres o tú puedes configurarlo manualmente pero si tienes una versión de powerpoint menor a 2021 lo que puedes hacer es esto primero vamos a quitar estos textos de aquí y vamos a añadir pues una imagen le damos en insertar imágenes y aquí en este dispositivo ahora voy a buscar mi imagen y le voy a dar en insertar como puedes ver aquí tengo mi imagen y si nos vamos a formato de imagen ves que no está ninguna opción pues para ponerla transparente entonces ¿cómo hacemos? aquí lo que vamos a hacer es irnos aquí otra vez en estilos de imagen y en diseño de imagen una vez aquí vamos a irnos aquí donde dice imágenes en cuadrícula como puedes ver aquí ya mi imagen está en una cuadrícula lo que yo tengo que hacer es seleccionar mi imagen y aquí en donde dice relleno y línea pues voy a darle clic aquí una vez aquí te va a aparecer una opción que dice relleno y pues vas a escoger la opción de relleno con imagen o textura como puedes ver aquí si hay una opción de transparencia y si movemos pues la barrita podemos ver que la imagen pues cambia de transparencia de esta manera entonces si tienes una versión menor a la de powerpoint 2021 esto es pues un truco que puedes utilizar para ponerlas transparente si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás todo tipo de contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós